bueno escocesa y pelirroja si la cremas que escocesa y pelirroja con un poquito de ayuda pero pelirroja es bueno el gen del pelirrojo lo tienes que las pelirrojas siempre han tenido mala fama si eso dice porque no sé que cada vez que llega a un lugar la gente se te asusta un poco en serio y esa produce un y fíjate durante la pandemia la gente me reconocía por el pelo porque claro con las mascarillas y después dije bueno ahora había ahora cuando me saqué la mascarilla dije bueno a ver si me reconocen pero yo creo que el pelo es en mi caso es es parte de bueno del carácter bueno yo creo que si no es muy eres muy tú sí totalmente en mi familia y muchísimo muchos muchos sí pero es todo rara la cosa de la genética el gen del pelirrojo es muy raro pero a ti te viene de abuela de madre ya tengo tengo hermanos de mi padre a mi abuelo y bueno y nietos hay bastantes así es que bonito y escocesa bueno escocesa o no lejísimos así lejísimos porque tú dónde naces eso nos lleva a toda la entrevista mira yo estoy inscripta en lugares que no he nacido no te creo porque porque mira el lugar donde dicen que he nacido de verdad es en santiago de chile pero hay una segunda versión y es que nació en la patagonia no entre y que no se sabe si nací de qué lado si nací de chile y argentina pero estoy inscripta en roma pero bueno y esos padres tuyos bueno mis padres eran unos frikis tremendos sabes porque ellos sí que sabrían dónde habéis nacido pero no sé si les daba mucha importancia fíjate mi padre que era de estos italianos aquí en españa los llaman indianos son esos italianos que vienen de italia vuelven a italia vuelven a ir de italia van y y entonces bueno él cuando yo nací hay varios cuentos diferentes pero nunca sabemos cuál es cierto él directamente me inscribió que en como italiana y bueno y así así ya he nacido con ese lío de fronteras que no se sabe no y fíjate que al final esto de la frontera que no soy nación la chile en la argentina porque me inscriben en roma y luego me inscriben también en los dos lados y te inscriben en argentina y en chile también en chile no me pudieron escribir porque parece que ahí en ese lado no había nada del otro lado no había nada pero me divierte un poco es súper divertido un poco además pega perfecto con el edipo que tengo con mi padre que nos dejó cuando era más muy chico toda esa imagen así de de bueno la noto donde la noto con italiana porque yo sonó italiano no es eso todo un poco no y fíjate que cuando empiezo a trabajar con energía y festival hace 20 años lo primero que me llama la atención que el pueblo que tiene mil habitantes está en la frontera entre inegales e inglaterra o sea que la gente le pasa a que tú eres fronteriza siempre no eres tú eres el otro siempre del otro lado de la frontera totalmente nunca se sabe de que de qué lado y creo que eso te da una una cosa muy interesante que yo creo que va a pasar en el futuro y es que las identidades ya no van a ser más puras es decir sobre todo tú ves los jóvenes de ahora que estudian en distintas partes que hacen los erasmos que van y vienen yo creo que cada vez más de unos no sé cuántos años en las identidades van a ser más complejas más múltiples o sea que tú eras una nómada que no digital pero antes no como dice nada más la letra sí totalmente pero no 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 por mí bueno pero tú has seguido después seguidos y quiere decir eso te ha marcado me ha marcado así seguro mira lo otro que comentábamos al llegar que yo creo que me ha marcado y en mi abuela italiana a la de milán que yo es mi gran adorada tu referente un poco sí absolutamente me llevó por primera vez a la escala cuando yo tenía 10 años y fíjate que fuimos a ver la lucha de la menor con una apuesta de los daviano y yo al día de hoy a veces sueño con esa apuesta fíjate cuando ellos van bajando por la escalera con esa ropa escocesa no a veces tengo esos sueños todavía y yo creo que eso me me ha marcado también casa tu abuela italiana te marcó si absolutamente o te marcó milán y no sé porque no es lo mismo estás inscrita en roma pero no es lo mismo ser romana que milanesa pues no la milanesa tiene la nariz un poco para arriba que tú no la tienes o para nada para nada no ya la he vivido demasiado para conservar arrogancia no y en cambio bueno ahora hablaremos un poco más de la historia del festival pero supongo que has estado de muchos arrogantes yo te digo he vivido lo suficiente para perder la arrogancia yo y aguantar la otra sí y la ópera que tiene que ver contigo aparte de aparte de lucia de la memoria mira cuando cuando con esto de mis padres eran iban y venían bueno la historia es más sencilla no la familia italiana principal se dedicaba a hacer vino en chile argentina y italia todo pequeño cuando lo cuento yo parece una las bodegas torres claro pero todo pequeñito todo pequeñito y muy artesanal no entonces este este ir y venir no este ir y venir cuando cuando vivimos vivimos un tiempo en buenos aires no que es otro de los lugares que a mí me ha marcado muchísimo que viví yo viví 13 años en buenos aires no que no son tantos bueno y yo tenía abrí cuando estaba en la universidad con un grupo de amigos de ahí de la universidad un teatro y hacía hacía música clásica o sea fíjate como esa esas primeras imágenes te van marcando claro no podía tener un teatro de ópera pero bueno tuve mi propio teatro pequeño fíjate que fue muy muy interesante para lo que fue durante diez años fue de los teatros off con música y cosas muy espectaculares fue uno de los mejores de buenos aires que es una gran capital se llamaba y mira se llamaba café mozart porque era el rollo mozart que bueno y tú tenías que dar más o menos mira en una vida estaba en la universidad así que y que estudiabas historia que después no nunca ejercí bueno pero siempre te valió la historia siempre siempre en algún lugar está totalmente y qué tienes tú de argentina mira yo creo que que lo que aprendí en argentina fue hacer cultura porque hay todo de supervivencia sabes es creación y supervivencia entonces si tú resistes 10 años en buenos aires son 100 de europa entonces claro aprendí a gestionar lo que sería sin recursos o con un poco recurso que eso es lo primero que aprendes en una ciudad como buenos aires yo me acuerdo la época la última época del teatro mío que es cuando yo decido cerrarlo que es en todo eso que leímos en los diarios de los corralitos del corralito de la inflación de todo eso eso yo estaba con un teatro y entonces este una noche que tenía uno de los en momentos más espectaculares que yo he vivido en esa época que resulta que estaba rostropovich en buenos aires que venía a tocar él con la gran en el teatro colón y con la gran oquesta y había y estaba astor piazzolla en buenos aires que es un compositor de tango maravilloso y entonces él le había escrito un cuarteto a rostropovich a raíz de la caída del muro de berlín que te acuerdas que cuando cae el muro rostropovich está tocando mientras se va cayendo entonces entonces como estaba ahí me llama un día uno de la camarada tabariloche que eran unos músicos espectaculares me dice mira dice piazzolla si puede entrenar este cuarteto para que lo escuche rostropovich yo dije que sí como no aquí en até y claro y esa noche el lugar que era para así en 150 personas había habíamos infligido varias leyes municipales pues estaba que se caía y a la mañana siguiente cuando yo junto todo el dinerillo que imagínate los pesitos los tamaños de bolsas que tenía y cuando los reducía y voy a y cuando lo vuelvo lo dejo en el banco me doy cuenta que con ese dinero no puedo recuperar el champán que habían tomado mira lo que era la inflación y ese es el momento donde yo decido regalarlo lo regalé a quien al teatro a unos que se querían a unos entusiastas que se querían porque yo ya no me sentía que podía yo no me quería endeudar sabes porque no va con mi naturaleza es decir llega un momento que es demasiado lío y entonces este bueno eso es lo que lo que pasó y después seguía haciendo seguir trabajando hice bastantes más cosas pero ya no como dueña de un teatro no ya no porque ya te veías como esos aristócratas no con el tercio pero bueno buenos aires tiene eso sabes es es una ciudad súper interesante y con gente maravillosa pero la verdad y vas a menudo mira antes iba más ahora con la pandemia he ido menos pero antes iba más y me gustaba ir y me gustaba ver lo que estaba pasando y ahora claro lo que pasa cuando vives tanto tiempo yo en la ciudad que más he vivido es aquí en madrid así al final al final es es mi ciudad de referencia y te sientes madrileña así esto como la herencia mira la verdad es que en madrid he vivido 25 años imagínate yo que tengo apenas 30 claro pues es que no te salen las cuentas la cuenta sí sí no sé es un lugar que me hace sentir muy bien a mi madre me gusta muchísimo la todo la luz la gente no también ahora hay mucha hay mucha capacidad para la gestión cultural no que al final es un poco lo que tú haces gestión clara sí es lo único que se hace es así yo a veces me han ofrecido cosas más interesantes pero claro yo digo yo que voy a hacer haciendo esto pero más interesante que el hey festival hay alguna cosa no de dinero por ejemplo trabajar en un banco para hacer un proyecto para un banco cosas así proyecto cultural de pronto claro pero porque como llegas al hey festival mira mira la historia bastante ridícula como yo también fronteriza también fronteriza sí claro también fronteriza mira para simplificar porque nos lleva otra hora un embajador francés que me recomendó al hey un francés me recomendó al hey yo había trabajado en 1989 cuando yo tenía el teatro fue la embajada de francia me pide que trabaje es más largo pero para cortarlo para festejar la revolución francesa bueno imagínate el día que les monté con presupuesto con cosas toda la ciudad ocupada fue absolutamente maravilloso entonces yo quiero pero lo hiciste en en buenos aires en buenos aires claro se celebraba la revolución francesa en buenos aires y bueno ellos pasan los años y me recomiendan para que haga algo en américa y cuando me contactan a mí y yo les digo bueno a fabuloso de ayudarles porque tengo agenda todavía me queda agenda de buenos aires pero yo estoy viviendo en españa ahora ah bueno entonces porque no somos un gays en españa investiga me dicen y bueno a empecé a explorar lugares y cosas y por qué viniste a españa por mi marido lo trajo sorpresa no 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 hubo ninguna no 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 pasamos por ningún tipo de decisión sino que mi marido que es jurista eran las épocas de las privatizaciones en argentina él es argentino puro pero hay argentinos puros además si fuera argentino puro sería psicólogo claro bueno lo único que no hace creo si tienes razón no es tan puro no yo digo puro porque él fíjate así como a mí los argentinos no me consideran que represente la la oportunidad pura beltrán si mi marido tiene todo tiene la forma de hablar la forma de pensar la inquietud bueno y además es se siente muy argentino él entonces él viene aquí y entonces bueno yo mientras veníamos por cuatro años con todas las privatizaciones que hubieron él como abogado en o nada que ver en la parte de política o negociaciones y entonces yo bueno mientras estoy aquí me entretengo un poco haciendo que dije yo o sea aquí ya te ya te encargaron el inmediatamente me contactaron vía los franceses y entonces y por qué elige segovia mira el eje cuántos años el de el de gales 37 o 36 mira lo funda una familia y un lord siempre tiene que haber un lord un lord con un castillo destruido y una familia de actores y productores teatrales de los cuales cuando yo aparezco digamos no al revés cuando ellos aparecen en mi vida el que dirigiera el hijo de de los fundadores que es pita florence que es un genio absoluto genial absolutamente genial y que bueno ahora está trabajando en otros proyectos pero ya no está más ya no está más y el lord ha muerto no pero bueno era tuvieron una visión sabes porque cuando tú vas te das cuenta la genialidad de ellos porque el pueblo tiene mil habitantes entonces si tú piensas que desde el pueblo de mil habitantes crearon este este festival que lo que ha ido por todas por distinto por casi todo el mundo te das cuenta que había una una visión del mundo total y la misión también una misión sí sí muy bien sí una misión y bueno yo esa misión de los puentes culturales habiendo nacido en las fronteras es como para ti es como claro es que eras tú la persona perfecta claro que no va a hablar mejor de puentes culturales claro y la verdad que yo estoy muy satisfecha porque hemos hecho puentes culturales de verdad no te das cuenta la sinergia que se ha creado y bueno me encargan a mí y bueno yo imagínate de todo digo que sí porque tengo un punto italiano de que dice que la audacia trae fortuna y luego me veo en unos berenjenales tremendos entonces yo dije sí que como no que lo hacía que yo le hacía la investigación imagínate que no conocía ninguno pero bueno me fui y les presenté 33 ciudades y fue muy gracioso lo puedo contar porque él lo ha dicho en un periódico si no no lo podría decir yo voy con mis carpetas así muy grandes tres carpetas de tres ciudades me dijeron presente tres carpetas digo con las tres carpetas en las mira y dice segovia yo no lo conocía dije bueno y luego me enteré porque porque él había vivido un gran romance en segovia el amor el amor el amor dirige todo o casi todo o casi todo así a veces no todo pero bueno así que así es como empezamos en segovia y que otras ciudades era ávila y y como se llama y alcalá de nares porque siempre todo muy cerca de madrid sí bueno no lo que me pasaba es que claro si es un festival internacional como es este nosotros vemos traducción simultánea entonces ya me veía que busqué donde no hubiera en donde se hablara español no que no hubieran dialectos porque yo ya me veía dialectos o perdón lenguas oficiales perdón perdón borremos ahora me llaman todo y se me quejan lenguas oficiales del estado claro yo me imaginaba un tío hablando en inglés que lo pasábamos al español y que luego lo teníamos que pasar a la otra lengua oficial o viceversa entonces yo ya yo dije en esta primera etapa no es posible después se andará pero al principio es muy complicado armar un festival de este tal de esta envergadura totalmente o sea me parece un galimatías como lo has conseguido pues no lo sé si lo supiera haría un libro que este año se hacen que se cumplen los 18 18 en segovia y luego hicimos alhambra que se me encantó alhambra me encantó y en españa y luego vemos si el de alhambra adentro de la alhambra eso fue una cosa sería total o sea que llevas 19 ediciones con 18 no la de la alhambra fue paralela y fueron dos entonces 20 ediciones de la alhambra y las 16 y 20 y qué es lo más peculiar del festival porque tú dices crear puentes pero hay otros festivales que crean puentes y todos sí claro 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 es decir que es lo que es lo más que es lo más peculiar no es lo que mira crees tú que es más especial yo no 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 estoy segura porque si tuviera la fórmula ya habría escrito un best seller es yo creo que lo que tiene el de segovia que yo noto ahora que muchos están haciendo lo mismo yo parto hablo con mucha gente no entonces converso contigo converso con con distintas personas de aquí españolas que saben mucho no entonces tengo varias conversaciones después de todas esas conversaciones llegó algún tipo de síntesis de qué es lo que a mí ya esas personas con las que hablo que no me animo a nombrarles a ver si todavía este año no sale bien y qué qué es lo que interesa este año hablar es entonces bueno a mí este año en concreto lo que me cuando se crea el gey hace 37 años el lema que crean estos fundadores que es lógico porque son británicos galeses es imaginar el mundo en la época de john lennon todo eso sabes entonces en este año dije bueno vamos a volver al lema original que era imaginar el mundo con un agregado que hace falta ahora que es imaginar un futuro humanista con su deslumbrante complejidad me parece que eso es lo que hay que hacer ahora fíjate que con todo esto que estamos viendo de inteligencia artificial y todo lo demás es un momento de un futuro muy con muy complejo no pero yo creo que al mismo tiempo tenemos que reforzar la parte del humanismo bueno al final la inteligencia artificial la mueve el hombre si debería yo no sé los veo otros menos más o menos más o menos si quiere decir que para para llegar a para llegar hay que educar por decirlo de una manera un poco zafia no hay que educar al algoritmo y al algoritmo lo educan las personas y bueno yo creo que es importante hablarlo no no es que eso vaya a ser todo el festival porque es decir hay una parte donde imaginamos un futuro donde la inteligencia artificial van a ver discusiones sobre eso no interesante eso me parece un mira fíjate que además la gente que va a participar bueno voy a develar uno que no debería de velar pero uno es un japonés norteamericano que es el edit el diseñador digital de microsoft eso para yo con evidencia una evidencia y cuando me dijeron el nombre tuve que no me decía nada pero los chicos jóvenes o silicon valley y todo eso se cortan las venas por él entonces claro trae y después o una española que es es una de las más importantes del mundo que es nuria oliver total no entonces claro se una charla entre ellos va a haber una charla entre ellos dos que interesan y eso va a ser súper entonces van a ver como 45 charlas sobre inteligencia artificial o también otra de las preocupaciones que me parece es quiénes son los dueños de los productos de inteligencia artificial súper importante ese es un tema que son quienes son claro o de quiénes son esos derechos eso es lo que lo que estamos trabajando en inteligencia artificial y luego están charlas que tienen que ver por ejemplo con con los grandes escritores españoles y después con temas de por ejemplo de premiados por ejemplo el premio boncourt el número 2 en fin los españoles súper top están todos julia navarro santiago posteguillo javier cerca vallés que no quiero olvidarme alicia alice kellen ee eva garcía como es eva sain ahora me falló el nombre no me acuerdo si me tomé el bate que borrar no pasa nada lujabas es decir te acordarás si hablamos si fernando trueba va a hablar con mar y con javier mariscal el artista serio eso 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 mira eso es maravilloso yo creo que hay cosas y van a haber conversaciones que nos van a interesar tú siempre buscas como pares contrarios y muy divertido es sí 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 porque mira el festival es fiesta su raíz es fiesta no entonces no puede ser una cosa académica a mí cuando me ofrecen una ponencia sobre el medievo le digo que no muchísimas gracias pero a mí lo que me interesa es que la gente converse libremente y sobre todo con esta gente que son como eminencias o que son son tan interesantes charlas que sean profundas y si es posible ponerlos que no sean que ver creo que se arma una cosa mejor pero prueba y mariscal ya han hecho un proyecto juntos pues no lo sé eso creo que sí tienen un libro están haciendo un libro bueno vamos a ver si se pero bueno vamos a ver qué pasa no sabes que lo que tiene el vivo en vivo es como como lo que estamos haciendo tú y yo nunca sabes cómo va a salir ya es así y eso creo que es lo que tiene de apasionante no claro y además es que de repente es como que la ciudad toma un toque cultural que ya segovia ya lo es no pero pero yo creo que coge otro tono no mira yo creo que sí pero no lo puedo decir yo creo que es un poco salvando las distancias pero es un poco lo que ocurre con oviedo y los princesas asturias no es como que las de repente son ciudades maravillosas ciudades bueno con un pozo cultural ambas y con pero que de pronto lo elevan a la enésima potencia de repente cuando tú ves paseando por las calles de segovia a uno que ha sido previo nobel con el otro que puede serlo con el otro que es un escritor hiper famoso con eso es increíble y eso pasa también en oviedo mira te cuento una anécdota de nuestro querido martín en emis que ha muerto hace dos días qué pena la primera vez que el primer año que lo invité bueno perdón lo invitó el fundador peter flores y él me pasa el contacto con su agente ya está invitado ya así y la gente de él me dice bueno va pero con una condición bueno porque yo ya estoy acostumbrada a miles de condiciones y siempre les digo que sí le digo bueno muy bien dígame cuál es la condición que no se lea no quiere ningún entrevista con ningún medio no quiere entrevista va a dar su charla y punto bueno dije yo no hay ningún problema entonces todos los medios me pedían las entrevistas con ella había que decirle que no y mira lo que pasaba él a la plaza mayor se sienta en la concepción a tomar un trago y da 23 entrevistas a la gente se le empieza a llegar y da al diario de burgo a la radio de carabanchel absolutamente genial claro eso más raro que te han pedido lo más raro más raro no lo sé tendría que pensármelo porque tú imagínate consiste con 80 que invitas por año 80 por año si más o menos haremos las cuentas son muchísima gente pero mucha gente muchísima gente hay gente que se ha portado maravillosamente bien eso por ejemplo ves yo tengo por suerte me acabo de dar cuenta por la pregunta yo trato de quedarme siempre con lo bueno y trato de tratar de como que no lo menos menos bueno o las dificultades no con las dificultades y quedarme con gente que ha pasado que ha sido generosa porque claro esto sin gente genial y generosa tampoco se sostiene sabes porque luego la gente quiere volver todos y muchos bueno tratamos de que no vuelvan tanto pero sí sí tal y por ahí pero claro fíjate que llame yo me doy cuenta que el que está muy respetado el hey porque yo recibo 500 te juro entre este año he recibido por lo menos 300 pedidos de venir y es imposible hoy he tenido que descartar gente extraordinariamente valiosa no descartar sino explicarle que no hay como no hay dinero no claro claro es que ese como porque es un festival difícil y caro de hacer sabes aviones vuelos traducciones intérprete comida que es que es muy bien tiene que ser tiene que ser ya quien has querido y más tenido a ver bueno hasta ahora hasta ahora hasta ahora a ishiro que adoro lo conozco personalmente y no ha podido venir no ha podido venir no ha podido venir bueno pienso insistir hasta que eso suceda sí sí es maravilloso es absolutamente porque o se o se casa no sé quién o es padrino de una boda o está contratado o lea o sea comprometido para estar en en japón entonces son seres vivos claro les pasa de todo y dentro de las artes cuál tiene más peso digamos en tu en tu puzzle mira en rural el el hey muy originariamente era muy literatura pero con a medida que pasan los años por lo menos una reflexión que yo he hecho creo que en mí en mi fundación lo han hecho todos claro la la época que vivimos es tan potente que ya sólo con la literatura o sea con la ficción no 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 representa la complejidad de lo que se vive entonces empiezas a meternos ficción no 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 ficción y ensayo y que sea a mí siempre fíjate que cuando a mí yo soy bastante de manual no cuando cuando el primer número de el primer nombre de la fundación era fundación de literatura y de las artes y las artes en para los británicos abarca toda las artes entonces claro yo de manual dije ah bueno literatura y todas las artes y entonces empezamos a hacer arquitectura a mí me encanta la arquitectura me encanta el poder de cambiar una ciudad de crear una casa para alguien que la viva y eso lo hice lo sigo haciendo con que era la directora de los premios pritzker que es martha thorne que es este profesora de la que es una genia a través de ella hemos hecho unas cosas de arquitectura extraordinaria entonces eso me ha interesado y después me interesa cada cierto tiempo y si el tiempo ayuda a hacer alguna performance que rompa un poco a la ciudad el año pasado creo que hicimos la más la más rompedora que hemos hecho hasta ahora que fue una performance con 400 ovejas absolutamente genial mira un premio nobel ruso mitad ruso y mitad británico y que había escrito contra de la guerra y que por lo tanto ya no podía volver a rusia una artista que se llama no volcó y una una artista británica conceptual kate dowdy entonces y un español que se llama javier gila y hablaron conmigo y ellos me presentaron un proyecto que era la teoría la unificación de a esta zona bien no bueno 400 ovejas entonces era 400 ovejas que llevaban en sus lomos el sí y otras no entonces lo que se quería se extraían de dos kilómetros llegaban al acueducto y entonces la prueba era que se unían como querían que se mezclaban si los sí con los no y que todas podían convivir ese era el mensaje que era era muy potente muy potente claro cuando llegaron a las 400 ovejas con su pastor y los perros y todo lo demás estaba lleno de colegios de niños porque si había pulida los niños empiezan a gritar desaforados cuando ven llegar a las ovejas no las ovejas se asustan no bueno nos tuvimos que poner así para que no huyeran las 400 ovejas y empiezan a dar vueltas en redondo no como si fueran viste los orientales esos que dan vueltas y empiezan a dar vueltas así en forma enloquecida y entonces se arma una cosa que fue tecnitope mundial nadie la performance de las de las ovejas que bailaban no pero maravilloso maravilloso esas cosas me gusta hacerla si bien la conceptualmente la más interesante lo hicimos con el guete que fue el muro que desaparece total eso fue maravilloso es decir yo creo que se han hecho cosas muy interesantes porque la otra cosa que te quería preguntar antes cuando hablábamos de la ciudad y has hablado también de la arquitectura como como ha cambiado algo el hey la fisonomía de segovia o la vida yo creo que sí pero claro deberían de ver mira lo primero que yo he notado es la enorme cantidad de hoteles que hay ahora cuando yo llegué habían dos o tres hoteles o cuatro y ahora hay miles miles de casas reformadas y además hay hoteles cinco estrellas cosas que no habían es decir primero los hoteles eso te está indicando que esta ha venido más turismo sea por lo del hey o sea por lo que ellos quieran pensar luego las tiendas han cambiado cuando nosotros llegamos que tengo una anécdota y resulta que yo cuando voy a gales a la fundación mía les digo que es verano que es un tiempo maravilloso y se quedan con ese discurso cuando vengo a españa digo mira que los del patronato son todos los más elegantes porque verdad son todos elegantes y viste maravilloso esa es la antesala del cuento llegan acá y nos encontramos con un tornado lluvia entonces todos salen a comprar a las tiendas venían todos con ropa de verano y empiezan a comprar las cosas más horrorosas por ejemplo una tenía un pulver con un osito porque claro no encontraba nada en las tiendas lo que imagínate buscando ropa de invierno cuando es que verano entonces claro este cuando las veo para toda mi la súper elegante con la ropa que de invierno que había podido conseguir mira fue graciosísima porque las fechas no varían nunca no no es siempre es la tercera el tercer fin de semana de septiembre y eso está decidido por qué por qué porque porque era verano porque era verdad claro no no era verano verano bueno está a partir ya está cambiando al otoño ahora sí está justo en el cambio sí porque en el verano hay de todo en españa entonces ya más el calor para los europeos no no es muy fuerte en cambio ya a partir del 15 de septiembre que siempre más o menos cuando se hace es un clima muy muy agradable y en el caso del g es como como la segunda vez que no es que la princesa asturias pero para mí es que la princesa asturias fue un momento como hace dice el rey no cuando termina la ceremonia y se quedan convocados los premios del año siguiente tú en tu cabeza queda convocado el hei del año siguiente sí totalmente que te equipe que nosotros para mí lo cuando cuando el hei le dan el princesa asturias en el 2020 bueno fue un momento de gloria de gloria a pesar de que estamos con pandemia ya una pena porque hay claro había menos 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 pero mira todas las cosas tienen su lado importante el hecho de que no usáramos el teatro porque claro con la pandemia se hizo en el mismo hotel y nos permitió estar mucho tiempo con los reyes y poder hablar con el rey con la reina como es recibir un pensar asturias es una emoción tremenda pero tremenda pero es una es muy fuerte porque yo lo digo siempre no porque hayamos tenido la suerte que nos lo hayan dado yo creo que son los premios de más prestigio que hay por lo menos en europa yo también lo creo pero no tengo ninguna duda mira cuando sale el que lo habíamos ganado yo empiezo a recibir llamadas de colegas de japón de los indias de la india o sea eso te marca un poco cuando te empiezan a saludar de países rarísimos es porque el premio se conoce también se conoce mucho mucho y cada año bueno más más sí sí bueno cada año yo creo que es más internacional y cada año tiene también más cariño y más reconocimiento también nacional sí que también es muy importante muy importante sí porque a veces este eso llega después y te iba a preguntar por los otros gey no porque tú también has tenido que ver ir a principio a principio a la carta ajena de sí al principio los primeros años pero luego no nos nos colocamos nos quedamos cada uno en cada lugar porque claro están complicados todos por eso me parecía muy complicado muy complicado ya sí sí totalmente con lo cual tú ya no tienes nada que ver con cuántos hay en mira ahora están en están en latinoamérica en colombia méxico y perú luego está el de gales está el de españa segovia y hay uno que se hace con la raíz de la guerra de ucrania que sé que sé que sé que son unos eventos nosotros vamos a tener uno en segovia son los eventos con gente de ucrania que se los lleva a acá a las distintos lugares y eso es un proyecto muy muy como va a ser miras a hacer ese es un proyecto que yo no dirijo es un proyecto que se hace global que va a todos los festivales gey a los cuatro que hay y se va invitando por ejemplo hay una premio nobel que va a ir a gales y entonces se invita a escritores o pensadores de ucrania a una conversación y bueno eso y cómo habéis construido la relación entre lo presencial y lo digital mira cuando viene la pandemia yo tengo muy claro creo que era la única que lo tuve en ese momento que había que hacerlo presencial todo ridículo con desinfección con mascarilla con fiebre con cada persona y nueve metros ya tú es las grabaciones y parece ridículo porque hay una persona y nueve metros alrededor porque en la ciudad de segovia en esa semana vive del gey es decir hoteles comidas taxis técnicos todo todo y es una inversión de dinero para la ciudad y entonces yo tenía la seguridad de que no se podía dejar sin trabajo esa gente entonces bueno todo a la gente contra hasta que lo fui convenciendo uno por uno de comprar hielo a los esquimales lo fui convenciendo y no me arrepiento de haberlo hecho porque estuvo muy bien haber hecho eso fue un regalo a la ciudad que se lo merecía la ciudad sabes y entonces qué pasó que en ese momento todo el mundo empezó a hacer cosas digital que sean entonces yo hice digital en esa época y presencial entonces los años todos los dos años de pandemia lo digital era lo único que había que todo el mundo veía digital nosotros teníamos el evento presencial y el famoso streaming y yo en forma personal creo que nada reemplaza lo presencial pero eso es una cosa mía no me parece que nada lo reemplaza esa energía de ver a la persona de estar con ellos ahora en lo digital que nosotros tenemos como hacemos todos por streaming podemos ampliarlo al mundo claro pasan cosas rarísimas que te están viendo en la china por ejemplo eso tiene un punto bueno eso es un valor añadido añadido pero a mí el sacar el presencial ya es porque nosotros nos han propuesto hacer todas cosas digitales nada más y no no hemos aceptado pero ibais a seguir con el streaming sí porque fíjate yo no sé si esto que voy a decir es 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 real porque yo me manejo con datos que me dan y no tengo forma de saber si estoy diciendo una locura o si como es pero nosotros hemos llegado al millón de seguidores en digital en todo el mundo es que es una locura bueno pero es que es un yo creo que sí que es un festival con bastante audiencia con bastante significado y ahí y con bastantes seguidores y hasta ahora los años y 37 es todo una vida y la música que significa en el que mira en en gales la música para ellos importantísima todo el tiempo perdón todos los 12 días hay conciertos y hay multitudes porque ahí sí que hay multitudes yo hice un primer concierto y estoy hablando de 18 años con bob geldoff te acuerdas que la ley 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 no sé cuánto una vez era lo más entonces la ley algo así monté un escenario cerca del acueducto para gratis bueno fue el año del diluvio entonces empezaron a cantar y un punto y tuvimos que cortar en la segunda canción y entonces segovia tiene ese riesgo claro claro porque no hay un lugar donde puedas llevar una gran estrella no lo hay por capacidad lo tienes que llevar al aire libre luego te llueve y qué haces bueno a mí me pasó cuando dice la alhambra a mí me prestaron el carlos quinto y entonces montamos ahí una charla con omar pamuk y no y no me acuerdo ahora con quién conversaba y empieza a diluviar en la que es raro en granada bueno empieza a llover a llover bueno y yo debo decir que siempre tengo plan b por las dudas entonces yo tenía con la generosidad de los granadinos tenía el teatro no es infante isabel bueno un infanta es seguro teatro infante isabel no puede ser o a lo mejor sí que es el teatro que está en el centro de la ciudad porque todo esto se hacía dentro de la alhambra pero nosotros teníamos 914 personas en el carlos quinto y el otro daba para 600 y pico casi 700 o sea teníamos 200 personas en la vida por favor sólo entrar bueno mira hoy dios mío lo que fue eso yo estaba en la puerta para recibir que me pegaron y entonces al final logramos que bueno al final yo creo que se arregló y entre porque en estos acontecimientos siempre hay algo que es un poco perturbador no y es hay el acontecimiento y luego pasó un año y el siguiente tú nunca quieres hacer cosas como que hagan como de conexión en mira que te voy a decir lo que a mí me pase te voy a decir lo que lo que he tenido que hacer que no es lo mismo yo creo que que hacer una cosa muy potente una vez al año es como que haces una gran estruendo ahora este año he tenido por 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 pedidos digamos para simplificar porque claro te van te van pidiendo cosas para darte el dinero vamos a decirlo porque esto quien lo para esta fiesta que mira esta una fiesta carísima que tiene una parte de dinero y eso que somos súper austeros tiene una parte de dinero público que será más o menos un 35 un 40 por ciento y un dinero hoy un gran y un dinero de privado pero más o menos de qué presupuesto estamos hablando mira es difícil de calcular y te voy a decir por qué uno es el dinero que te entra a tu cuenta que el billete con el que tú pagas cosas y otras todo lo que yo consigo que alguien me pague el hotel y te aseguro que lo que consigo que me paguen es más que lo que es el billete así es gente que me paga vuelo gente que me paga una producción de de una arquitectura gente que me paga una producción de una filmación gente que me paga unos honorarios bestiales que te piden algunos de las estrellas mundiales entonces lo que yo lo que afortunadamente consigo que paguen es es mucho más que a veces que el dinero que uno maneja sabes y entonces decías perdona que te cortado con quien pagaba la fiesta decías que este año has tenido que hacer este año eventos otros eventos mira primero nos han pedido para dar el dinero público distintos lados que hay que hacer no puede que te dan más puntaje si haces más cosas durante el año que si la haces en un solo mes entonces bueno y yo estoy practicando y entonces bueno empecé haciendo el 8 de mayo en barcelona en el macba con la fundación banco sabadell y entonces hicimos ahí la primera conversación de inteligencia artificial con nuria oliver sonia mulero y el miquel molina de la vanguardia fue espectacular pero bueno son experimentaciones pero fue muy interesante y después lo otro que eso estoy haciendo es ir a pueblos de menos de 50 habitantes yo digo de 50 sí sí hay que bonito si mira uno que vamos el 3 de julio hey españa vaciada mira que se me encantaría si te animas en el 3 de julio el 3 de julio vamos digo vamos porque vamos con la oficina de turismo portugués que me ayuda en todo esto vamos a una cosa que se llama la raya que son pueblos que la mitad del pueblo es español y la otra mitad es portugués tú la frontera la frontera como todo vuelve todo vuelve sí 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 es una experiencia maravillosa y después al otro lado que voy que tiene menos de 50 habitantes es a una montaña de león donde había una mina que se ha cerrado que se llama saber o sea es una mina bueno hago conversaciones 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 y bueno en saber o es la segunda vez que hoy que adoro y entonces claro fuimos con emilio del río que habla de los clásicos y carlos aganzo y después este elza elza hernández fernández hacer una conversación sobre los clásicos a un pueblo de 50 habitantes entonces llego yo antes porque yo siempre voy antes por las dudas eso y veo el lugar donde iba a ser y era la ex fábrica donde se molían los metales y es como que te diga un galpón donde entraban 2.000 personas bueno no tanto 700 pero era y entonces este bueno yo obviamente casi me infarto y en eso cuando está por empezar veo que llega el alcalde de nuestro pueblo con los 50 habitantes pero él había invitado a los alcaldes de los pueblos vecinos y cada uno venía con su columna no qué bonito fue maravilloso lo que no había era parking pero maravilloso y para los que actuaron claro porque ahí tengo que hay toda jugación no entonces claro los jugación a ron como 10 minutos no les pasa es bueno no voy a decir que no les pasaba pero no pero bueno es verdad que están no hay tanta tanta audiencia en otros lugares yo creo que los pueblos de españa hacía tiene una cosa que habría que cuidar más aún y después fui a un pueblo en la provincia de salud que se llama rebollo a una ermita no no son lugares y cuando vamos llegando que venía yo con una orquesta de músicos que venían de alemania un delirio mío típico vamos por el pueblo y estaban todas las luces apagadas no del pueblo llegamos a la ermita bueno el alcalde del pueblo maravilloso yo viste tratando de disimular como bueno después nos vamos a comer algo así y en cinco minutos aparecía todo el pueblo claro habían apagado las luces que estaban viniendo todos a la ermita bueno y entonces bueno y también maravilloso entonces creo que esos pueblos tienen una frescura sabes y una y un agradecimiento y además no se los engaña porque la gente cree que como son un pueblo 50 habitantes que llevar no yo te digo esa orquesta de músicos alemanes música hacía música clásica con instrumentos antiguos y música clásica con instrumentos de ahora sonaba totalmente diferente que bonito y es una orquesta maravillosa te quiero decir que no no llevar no no llevar cosas que no son de excelencia no cuando vas a escribir un libro no sé tengo que buscarme un ghost writer sí sí pero necesitaría alguien que me lo escribiera tengo anécdota bueno tienes anécdotas y sobre todo tienes entre otras cosas has mamado es el oficio escuchando a los conversadores por lo tanto tienes ahí que tienes 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 mucho aprendido que volcar al margen de las de las anécdotas bueno sabes que me llevo muchísimo tiempo escribir admiro los que escriben rápido yo te puedo decir el tiempo que me lleva a escribir eso bueno en comparación no pero lo quiero hacer yo porque quiero que sea totalmente auténtica mi por qué lo hago no y bueno y voy todos los años en 2001 marina bravnovich el 2002 en el 20 22 shigeru ban y este año ya llevo colocados dos candidatos a el encaje bancos y ahora amor acá amor acá entonces claro cuando te voy a escribirles la candidatura pero sabes que estoy convencida de que ganan por la pasión en la que tú buena parte de porque son son maravilloso y murakami pero y marina abramovic pero estoy convencida de que tú has escrito con tanta pasión porque tienen que ser premiados que yo creo que convences a todo el jurado a lo mejor será eso bueno me lleva tanto tiempo escribirlo pero no te te digo me toman una semana cada cada texto por lo menos porque claro trato de de convencer claro de por qué son maravillosa lo son pero hay que convencerlos y y hasta cuando vas a estar no lo sé van a morir ahí yo no lo sé no lo sé mira yo creo que cuando uno por ejemplo con lo que me pasó con el teatro que es una experiencia dolorosa pero a la vez no pero gratificante yo tuve la claridad de cuándo había que irse y no me equivoqué porque la cosa fue cada vez a peor no y después dirigí un programa de televisión cuando hacía cuando cuando hacía el teatro que fue que era un programa de arte era tan malo el programa de arte pero tan malo no no sí 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 un día que querrás te lo muestro que se convirtió en un programa cómico y tuvo 26 puntos de ranking de tan malo la gente creyó que era un programa cómico y entonces bueno y entonces cuando llevaba haciéndolo como un año me di cuenta que no podía seguir en eso y entonces se acabaste acá el programa siguió y bueno mi marido me dice no puede seguir haciendo eso me dijo bueno es más largo de explicar y ya pero te digo 26 puntos de ranking tú sabes lo que es eso que era es que era una locura y claro pero ahora es que con tanto éxito que tiene no no lo sé porque a veces a veces hay que irse cuando las cosas están altas sabes yo por ejemplo el programa estaba te digo en de televisión estaba ahí y yo percibí que empezaba él que iba a bajar sabes porque si no hicieras el que harías bueno hoy no los hoy no lo sabría pero algo se me ocurriría porque al final me he pasado toda mi vida creyendo creando el ser humano es ser creativo por naturaleza sí yo creo que sí que mira yo creo que el ser humano si se libera y conversa consigo mismo descubre la creatividad yo creo que la gente hay muchos que ya no son creativos porque empiezan con lo políticamente correcto con qué va a decir el vecino con que no soy bueno todo lo que ya sabemos pero yo creo que el ser humano es es eso tú lo has dicho al principio que no había que preocuparse de la inteligencia artificial porque la creación era del ser humano el otro día en unas en un congreso de tiempo de arte en el que estoy involucrada en el jefe de psiquiatría del hospital valdecilla de santander es un tipo brillante brillante este habló de la cualidad del coro y de la importancia de cantar para bueno pues para los problemas mentales para mejorar la salud mental pero también para bueno para generar empatía entre equipos y una cosa súper interesante entonces hablábamos al principio de los coros no del de las voces y de la música y a ti te encantaría estar en un coro mira lo que te decía cuando no sé tendría como 12 o 12 13 años ya estábamos empezando la secundaria y entonces nos llamaron para el coro yo tenía muchísimas ganas de cantar y entonces bueno te hacen la prueba ver haga tal cosa bueno yo me merece y entonces pues la profesora dice bueno que estos son los del coro iban nombrando todos y el último entonces todos iban pasando y usted para tenor y usted para soprano y yo seguía ahí solita y este y bueno y me quedé ahí aplaudiendo al coro pero bueno yo creo que lo importante es hacer cosas en equipo no es fundamental es fundamental tú tienes buen equipo sí y y además he jugado muchos deportes de equipo jugado mucho al hockey de césped así sí 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 me gusta eso del equipo que triunfa es grupalmente no yo para para liderar mi equipo digamos de hey que llevo con la mayoría 18 años o 20 hay muchas que llevan conmigo 20 años siempre le digo que es una orquesta que yo dirijo la orquesta y que cada uno de ellos tiene que tocar exactamente las notas que tiene que tocar y eso es un concepto difícil de que lo asoman porque hay algunas que son muy brillantes o muy brillantos no y entonces como son muy brillantos o brillantas quieren tocar más notas y entonces se acomodan toda la música no es es muy importante como decía un colega que conocí hace muchos años y decía algo que no se me ha olvidado nunca y es todo el equipo tiene que tocar la misma partitura claro no puede haber uno que esté tocando mozart y otro que esté tocando betón es así es así así que bueno yo creo que hasta ahora pero nunca yo siempre con las cosas que son vivas tengo nunca digo está logrado lo hemos logrado hoy no nunca se sabe totalmente nunca se sabe pues lo hemos logrado si lo hemos logrado hoy yo creo que sí así que muchas gracias no muchas gracias a ti el jey necesita el jey necesita que lo difundan